Hola, ¿cómo les va? Programa anfitrión, pero de lujo también, porque estamos haciendo música, compartiendo con un montón de músicos que admiro muchísimo. Hoy está Nadia Larcher, que se canta absolutamente todo, con Andrés Belsaer, que es un capísimo mal del piano, y Nahuel Virones, que es un compositor e intérprete espectacular. Aquí los tengo a los tres. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora me estoy transformando en un reportero, ¿viste? Sí. Tremendo. Me gusta mucho, la paso muy bien, porque además me gusta hablar de música con músicos. Tenemos un amigo en común, se llama Javier Maleco. Sí, muy amigo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho tu música, porque tiene una construcción original, me parece que está buenísimo eso, porque a mí me pasa mucho de sacar las canciones en cada jornada, y muchas veces me pasa que voy escribiendo antes que suene, porque esto va a ir para acá. En el caso tuyo no sucede eso. Bueno, justo con esa canción. Ah, bueno, me elegiste la más complicada. Y esa canción tenía un montón de acordes. No, es una canción que, o sea, en el momento que pensé, venir acá y tocar con vos, pensé como, ¿qué canción tiene ganas de ser tocada por vos? Mirá vos. No, cuando dije esa. ¿Vos sabés lo tocó todos, ¿se acuerdas de vos? ¿Los tengo que tocar todos? O por lo menos, cada dos, uno. Por favor. No, hermoso, la web es un lujazo. ¿Y la banda? Contame cómo se forma. Bueno, la banda es Pablo Tevez, ex tipitos, ex batero de los tipitos, tocando la guitarra eléctrica. Mirá vos, porque tiene su proyecto solista. Sí, gran guitarrista. O sea, ¿viste cuando ves que alguien de pronto sale de un instrumento a tocar otro y lo toca bien? Bien. Después Pablo González, gran batero. Después Clara Lambertucci, tocando el bajo, y todos cantan en banda. E Iván Kovacs, tocando la guitarra eléctrica. Bien. Y yo que toco la acústica, la eléctrica y canto. Hermosa. Bueno, vamos a disfrutar la canción, se llama? Serenata. Espectacular. Y después vamos a disfrutar un homenaje a Spinetta. ¿Cómo surgió esto de Interpretas, ese temazo que es para ir, que tiene una letra tan sugestiva de alguna manera? Tan sugestiva, tan simple, tan directa hacia algo más profundo, como bien hacia Luis, como podía ser. Y de Almendra, que es como esa primera, la primera fuente de expresión, una de las más increíbles. El segundo disco, que es una locura, que dicen muchos que era como el inicio de una opereta que iban a hacer, que finalmente se transformó en ese disco, que creo que era doble, y ahí Delmiro hace los soneditos con ese órgano del rayo, Exacto, totalmente. Hablá un poquitito. Hola, Lito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Por favor, un placer. Yo voy a tocar la guitarra, porque con este en el piano voy a hacer yo, me tengo que ir a la Blasca. Qué buena idea. Una muy buena idea. El tema ya de por sí es medio espacial y una viola como un pedal de volumen va como piña. Bueno. Yo creo que puede funcionar. Bien. Sí, va a funcionar. ¿Sí? Nos unimos en esa búsqueda de celebrar, Luis, creo que no sé si homenaje es la palabra que... Celebrar me gusta. Celebrar me encanta, celebrar la obra y la vida de este tremendo músico argentino. Así que bueno, ahí en esa unión nos encontramos con el Andrés y ahí andamos buceando esas aventuras. Yo siento que nosotros tenemos la dicha de haber sido contemporáneos a Spinetta y algunos otros, por supuesto, Charlie, como lo fueron en otros momentos contemporáneos a Mozart, porque son tipos que han hecho el caso de Spinetta, que no solamente era un genial compositor y poeta, sino una inteligencia suprema, ¿viste? Cada vez que leías una nota del flaco decías, wow, la voy a leer cuatro o cinco veces porque esto me sirve para mi vida directamente, ¿no? Es como una dicha que tuvimos o que tenemos, ¿no? La estética como poética y como política, a mí me encanta eso, como la posibilidad de leer un artista en 3D, ¿no? No solo en lo que manifiesta en el arte, en este caso en la música, sino todo su pensamiento, su hacer, todo nos ha dejado como una herencia que para mí lo interesante es que nos deja ser libres como artistas. O sea, él abrió caminos que nos permiten a nosotros pensarnos de otra forma. Es un combo que a veces se da como en el caso de Spinetta y a veces no se da, ¿viste? Algunos artistas que son geniales y de repente los conoces más profundamente y decís, wow, este tipo no se sierra. Sí, obviamente no son tan interesantes. Claro, exacto. Tampoco le podemos exigir a todo el mundo que además es interesante, pero... Por supuesto, por supuesto. Spinetta, claro. Sí, creo que Spinetta tiene como esa cosa medio Beatle, ¿no? De cada canción hay como bandas que hacen solo eso. Exacto, exactamente. Eso me llama la atención. De los Beatles como cada tema hay tipo... De acá salió tal el cobo. Hay 100 bandas que hacen esa canción. Exactamente. Es una matriz que hay que ir ahí. Espectacular. Vamos con Nahuel Briones con su canción, ¿se llama? Serenata. Serenata. Está buenísima y armamos acá El Delirio para escucharlo y para disfrutarlo y para compartir su música. Tengo que decírtelo Pedírtelo Hacértelo entender No quiero vivir sin vos Tengo que dejártelo Escribírtelo Contártelo otra vez No quiero vivir sin vos Tengo que gritártelo Cantártelo Rogártelo de pie No quiero vivir sin vos Tengo que dejar de hablar Y de pensar Y comenzar a actuar Si no quiero vivir sin vos Desde el umbral Al ascensor Y desde la copa Del árbol más alto Quiero intentar Volar los dos Aunque otra vez Nos debemos controparlo Quiero compartir con vos El vino, el sexo Y el amanecer Plaza San Martín también Quiero acompañarte Andar y abrazarte Sonreír y llorar Yo escribo mientras vivo Y aunque el amor Nos va a destrozar Y tu río tenga Solo una orilla Tengo que animarme a saltar No sea cosa que me enseñen a nadar Expectativas de más El amor es simple Y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez Todo está bien Que solo estoy soñando Un sueño negro Y despertando Deberé reír Tengo que gritártelo Cantártelo Grabártelo Y cambiar No quiero dejarlo acá Expectativas de más El amor es simple El amor es simple Y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez Todo está bien Que solo estoy soñando Un sueño negro Y despertando Deberé reír Voy a obsequiarte Un jardín Vivir en él Y morir abrazados Y aunque sea tarde otra vez Here comes your man Y morir abrazados 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 Es un placer compartir con vos que ya desde chico vi tantos discos en los que aparecías y me pone muy contento compartir con vos. Además también yo quiero agradecerte por haber grabado el primer disco de Los Redondos. ¡Vamos! O sea, no es poca cosa. Eso me cayó del cielo. Sí, sí, pero igual me parece que está bueno agradecértelo, más allá de que hayas hecho otras cosas hermosas también. Bueno, gracias, gracias. Para mí fue un imaginate, una experiencia. O sea, no me lo puedo imaginar, quiero imaginármelo. En el momento fue tremendo y lo que sucedió con ellos les dio como una cosa, un marco muy grosso. Pero vos eras muy chico también. Es muy chico. Sí, eso me parece todo muy divertido. 22, 21, una cosa así. Era técnico y la piloteaba. Ellos también no eran tan chicos, pero recién empezaban. Sí, pero digo, como de pronto estar grabando Gulp. Exacto, por ejemplo, ¿viste? Y ahí conocí a Willy Krupp, una parrafa aparte con esa persona que era una cosa especial. Gracias. Por favor. Nadia y Andrés. ¿Están tocando juntos, hicieron disco o solamente presentaciones en vivo? Ahora me toca hablar. Bien, bien. No, disco no hemos grabado, pero hemos hecho una especie de, que fue un streaming en el 2020. Y ahí aprovechamos para también, bueno, Nadia tiene sus canciones, que están buenísimas, que en otro momento vendremos y las haremos. Sí, ustedes eligieron esta. No, está bien. Yo siempre doy libertad total. Totalmente. Sí, además me encanta. Voy a ver para ahí. Bueno, la idea es también, ella tiene un puñado de canciones que están buenísimas y estuvimos trabajando durante el 2020 en esas canciones y cada vez aparecen nuevas. Y sí, sí, sigue a usted. Sí, estuvimos tocando también, venimos de tocar ahora en Madrid, estuvimos tocando lo último que hicimos. y también una gran aventura de poder llevar la música a Argentina Hicimos lo de Almendra hace unos meses que está para escuchar en Youtube también para ver esa es una hermosa idea de visitar cada disco completo es espectacular bueno y lo que hicieron ustedes en el homenaje a León el año pasado fue bueno lo que hicimos en ese momento acá tomó la posta del amigo y fue algo pero apoteótico realmente un momento muy especial dentro de ese concierto que de hecho fue muy especial pero fue agradecido de que hayan estado de que hayan hecho esa esa conexión con esa canción tan especial bueno nada acá en Anfitrión suceden cosas Buis 360 vamos a armar para tocar para ir con Nadia y con Andrés y mientras armamos va a suceder una canción de Kazoo que vino acá el año pasado a cantar piano y voz preciosa Romance de la Venganza se llama y después Nadia y Andrés antes Nahuel y luego casa yo no puedo entender más de un par de veces lo he intentado y sigo preguntándome por qué baby a mí el amor no me queda bien debería cambiar ser como una zorra de la que si te vas a enamorar y a ver si de esa forma alguien se queda junto a mí y ahí ya me cansé de llorar y ya me cansé de esperar y este vaso me ayuda me faltó la astucia te esperé mil horas bajo la lluvia y no vi ni de nunca y no se mueven las agujas de mi reloj quedarme sola era mi temor tuve que aceptar los dramas que tengo para entender lo que traje y te voy y ahora miro el cielo y no pienso en la nube pienso en la paciencia que al amor le tuve ya no miro para atrás pero en la noche de soledad una voz en mi interior me dice y debería cambiar ser como una zorra de la que si te vas a enamorar y a ver si de esa forma alguien se queda junto a mí y ahí ya me cansé de llorar y ahí ya me cansé Baby, búscame en el club entre botellas de alcohol, genes y mi pack de cigarro compañía de un matón, un sicario ahora me convertí en victimario debería ser como una zorra de esas que si te enamoran bien, 법an Amén. 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 No lleves ni papeles. Hay tanta gloria ya, que al final nadie tiene un sueño sin Laurel Que tu cuerpo al menos esté limpio para ir Córrete hasta el espacio Quiero que sepan hoy qué color es el que robé cuando dormías Ya móntate en el rayo para ir Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué hermosura! ¡Gracias!